Música 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 Toda esa puta Música En el barrio de San Judas Cuando era puro por pasar Había una cantina que se llamaba El Santis Puedes ¿Hasta esta gente aquí? Sí ¿A ustedes mujeres güey? Sí Toda esa mierda Música 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 ¿De qué edad usted se fue? ¿De qué edad usted se fue? No, yo me fui viejo. Por eso no he cambiado nada del mismo rojo yo de aquí. ¡Vamos! ¿Qué te queda el manicero? ¡Todo lo que se vea! ¡Sí! ¡No, está bueno! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Así! ¡Déjamelo! ¡Es el manicero! ¡No lo que salga ahí! ¡El manicero! ¡Eso es! ¡Pasenle gas a los muchachos! ¿Están sin gas? ¡Ey! ¡Los muchachos necesitan gas también! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno va allí! ¡Ponganle el cajón de acerrín a un lado, por favor! ¡Está circulando acá! ¡Para que agarren fuerza! ¡Para que agarren fuerza! ¡Eso, viejo! ¡Eso, viejo! ¡Ese es mi fiel, hijo de la gran puta! ¡Eso, viejo! ¡Woooh! ¡El свет, bela! ¡Vaya, bela! ¡Baila, bela! ¡Baila, bela! ¡Baila, bela! Ahí está, ahí está Ese es mi muchacho, jodido Ahí está, ahí está, ahí está el hombre Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a tropiezas, peor de tropiezas Ahí está, ahí está, ahí está Eso es mi muchacho Ahí está, ahí está Ese es el ritmo del sur El ritmo de los alegres del sur El ritmo de los alegres del sur Están escuchando ahorita Para servirle todo su cumpleaños Ok En pleitos, bochinches y todo Llamen al Cualquier tipo de chancletero